Hola y bienvenidos a quienes nos escuchan a través de Primer Reporte, mi nombre es Paula Gonza y hoy te voy a comentar sobre un libro lojano que vale la pena leerlo, Un hombre muerto a punta pies. Hablar de Loja es conjugar poesía, música, letras, teatro y artes plásticas. Pablo Palacio Suárez nació en Loja en 1906, destacado magníficamente en el campo literario. En este segmento podrás escuchar la razón por la que te recomendamos este libro. El autor es reconocido por plasmar en sus libros historias con un toque de suspenso, drama y estética, que al leerla seguramente harán estremecer su cuerpo. Un hombre muerto a punta pies. Se publicó en Quito en el año de 1927. Esta obra denuncia la esquizofrenia moral de la sociedad ecuatoriana de su tiempo, violencia, soledad y dolor. Pueden llegar a ser la razón de su muerte. Si tú eres un fanático de las historias de suspenso, te recomendamos leer esta obra literaria. Te aseguro que te enganchará desde la primera página. No te olvides de seguirnos a través de nuestra radio online www.radio.primerreporte.com Y si tú has leído alguna obra lojana, coméntanos cuál es tu favorita.